Congreso de Hombres Íntegros 2017 2 al 4 de junio en Córdoba, Argentina Carlos Velart, Johnny Arteaga, Samuel Ortiz, Sergio Velart, Gerardo Ferace, Germana Cebal Congreso de Hombres Íntegros 2017 Gloria al nombre del Señor, a Él le aplaudimos, a Él le honramos A Él le alabamos, a Él servimos, a Él le debemos lo que somos y lo que tenemos Gloria al nombre del Señor, Dios les bendiga Si quieren pueden tomar sus asientos Que agradecido estoy al Señor por este tiempo que hemos estado disfrutando No saben cuán agradecido estoy al Señor Ha sido un tiempo para mí de aprender No he venido acá a enseñar nada, he venido a aprender Y he aprendido y he recibido tanto Aprender del servicio, de la gracia, de la humildad Del amor He recibido tanto de la Palabra de Dios Por los siervos que han estado ministrándonos Así que estoy agradecido al Señor Y gracias una vez más Pastor Germán por la invitación Y el Pastor Carlos, Sergio Gracias por esta oportunidad de compartir este tiempo tan especial Quisiera hacerles una invitación esta tarde Ayer yo hablé de integridad Yo pensé que el tema era íntegro Después me dijeron, no, esa es la marca del Congreso El tema es entendidos en los tiempos Y hoy yo iba a volver a hablar de integridad Pero ya se ha hablado bastante de integridad todos estos días Y hemos hablado de tres marcas de la integridad ayer Así que decidí cambiar hoy Así que no van a tener hoy para seguirme Los chicos van a escribir algo que quiero que vayan viendo después Pero quiero conversar un poquito sobre esta idea de Entendidos en los tiempos ¿Usted quiere ser entendido en los tiempos? Amén ¿Sí? ¿Se lo va a aguantar? Entender los tiempos en los que vivimos Puede causarle a usted mucho desaliento Así que yo le voy a pedir que tenga un poco de paciencia Usted no saque conclusiones apresuradas Porque cuando usted empieza a hacer una lectura De los tiempos que vivimos Usted se da cuenta que este mundo no tiene futuro Y usted dice ¿Y entonces cuál es el futuro? Bueno, porque eso es lo que pasa con los tiempos Cuando usted mira el mundo sin O fuera de la visión de Dios Y después vamos a ver ¿Qué tiene Dios para decir? Y cuando Dios irrumpe En este siglo presente Siglo malo Como dice el apóstol Pablo Cuando Dios irrumpe con su palabra Cuando Dios irrumpe con su Espíritu Santo Cuando Dios visita con su presencia Entonces todo cambia Pero quiero que miremos un poquito el mundo Vamos a leer Isaías capítulo 5 Y yo le voy a pedir que usted tenga el texto a la vista allí Y antes de leerlo Ya tiene Isaías 5 Antes de leer el texto Yo le voy a hacer una invitación Yo quisiera invitarlo a dar una vuelta por el mundo ¿Cuánto tiempo nos llevará a dar una vuelta por todo el planeta? Pero si pudiéramos alejarnos un poco Y ver el mundo Para ser entendidos en los tiempos Mire, la ONU dice que cada año se necesitan Para el año próximo necesitamos 80 millones nuevos puestos de trabajo Del siglo I al siglo XVI Tardamos 16 siglos para duplicar la cantidad de habitantes Había 250 millones de habitantes en el siglo I Llegamos a 500 millones de habitantes en el siglo XVI Es decir, tardó 16 siglos en duplicarse la humanidad Pero desde ahí en adelante El crecimiento es tan exponencial Que ahora En tan solo 30 años En el año 1960 El mundo tenía 3 mil millones de habitantes En el año 1990 30 años después ya se había duplicado Tenía 6 mil millones de habitantes Y la ONU dice Bueno, y dentro de 30 años Vamos a tener el doble de habitantes que tenemos ahora Súmele esto a usted A los bolsones de pobreza En nuestro país Buenos Aires Ha crecido en los últimos 10 años Y tuvimos en el medio una supuesta década ganada El 120% Los asentamientos y las visas miserias Y todo ese sistema de pobreza que hay en el mundo Es por un lado Es por un lado por los capitales Muy bien aprovechados Antes los capitales eran nacionales Nacían Reinvertían en el mismo país Hacía crecer el país Y cada capital se identificaba con un país Hoy El mundo ya nunca más Usted Hágase esta idea El mundo nunca más va a volver a ser igual Hoy el capital El país Es fijo Pero el capital es flotante Y los capitales flotan Surgen De diferentes países Del primer mundo Hacen uniones de capitales Y empiezan a flotar sobre el planeta ¿Y dónde van a bajar? Para satisfacer, por ejemplo Esos 80 nuevos millones de puestos de trabajo ¿Dónde van a bajar esos capitales? Bueno, donde haya seguridad Estabilidad Pero se especula con la necesidad Donde haya obra de mano bien barata Porque en un mundo donde la tecnificación Ha equiparado la competencia La variable de ajuste Ya no es la tecnificación Cuando todo se ha robotizado Entonces la variable de ajuste Pasan a ser los sueldos Esto significa Algo muy interesante Que don Ernesto Sábato Dice en su libro Antes del fin Él dice Occidente se caracterizó históricamente Por tener movilidad social Algo que Oriente no tenía Usted sabe que Oriente No tiene movilidad social Usted si nace en la India Usted nace en una casta Y va a morir en esa casta Y después cuando Ellos le cuentan Cuando usted se reencarne Va a subir de clase social Pero Occidente no era así El hijo de un muchacho Que trabajaba de albanil Podía estudiar Y aunque su padre No tuvo muchos recursos Con mucho esfuerzo Le pagó una carrera Y el hijo llegó a ser médico Y él ya tuvo Un acceso diferente No solamente a la educación Sino a los recursos económicos Y entonces ¿Qué pasa? Occidente tenía movilidad social Usted empieza aquí Pero con el trabajo El esfuerzo Con la educación Va subiendo Y sube Sus recursos Y ahí están Las movilidades sociales Y entonces Dice don Ernesto Sábato Decía Occidente tenía Movilidad social Algunos estaban más arriba Estaban mejor acomodados Otros estaban más abajo Pero todos sentíamos Que estábamos contenidos Por el sistema Eso nunca más va a ser así Ahora no es el sistema Que algunos Están más arriba Y otros están más abajo Pero todos estamos contenidos Nunca más va a ser el mundo así Ahora unos están adentro Y otros están afuera Y los que están afuera No van a entrar nunca más A menos que no se eduquen muy bien Y se preparen muy bien Y entonces ¿Cómo van a entrar? Esto ha propiciado Una oportunidad En el mundo Y le estoy contando Todo esto Para que usted Sea entendido En los tiempos Propicia la oportunidad De que Todas esas masas Que Sienten que están Fuera del sistema Y no pueden Se sienten Excluidos del sistema Se empieza a crear Un submundo Clandestino Que es paralelo Al mundo Que nosotros Conocemos Detrás del mundo Que usted ve En las noticias Detrás del mundo Que a usted le cuentan Hay un submundo Que maneja ese mundo Es el poder Detrás del poder El submundo Clandestino De las ventas De armas Mueve dos millones De dólares Por minuto Es un submundo Clandestino Que ingresa Al sistema Usando gente Que está excluida Del sistema Manejando Todo un aparato Porque usted Mira Las guerras fuertes Étnicas Usted mira Un niño Que tiene la pancita Hinchada Porque está desnutrido Y le cuelgan Una ristra De balas acá Y le ponen Una carabina En la mano Y él está tirando Y usted dice Este chico No tiene para comer ¿Quién le puso Esa arma en la mano? Hay un sistema Atrás Que está fabricando Esa arma Que él tiene En la mano Tiene un valor Que equivale Más o menos A la alimentación Que ese niño Necesitaría Durante cinco años Y él está tirando Con un fusil Que dice Made in Made In USA Y le está tirando Un avión Que también dice Made in USA Porque le vendemos Las armas Y después le ponemos Armas más poderosas Para destruir Las que les vendimos Es un mundo Clandestino Mire Se acaban de fabricar Cuatro submarinos Tridentes En el mundo Esos son los que Pueden llevar Ojivas nucleares Cada uno de ellos Vale alrededor De dos mil Quinientos Millones De dólares Ese es dinero Suficiente Para reforestar Cada Cada submarino Cuesta lo que costaría Reforestar Todo el planeta Alguien está poniendo ¿Para qué se hace eso? ¿Para hacer un stock? No Porque se va Hay una industria De movimiento El submundo Clandestino De la droga Y no Y no le voy a hablar De 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 las estadísticas De nuestro país Que no trabajamos Muy en serio Este tema Pero Francesco Forgione Es un diputado Italiano Escribió un libro Llamado Mafia for export Lo puede usted leer O La drangeta Él dice La drangeta Es otro libro De él Donde él explica El manejo Clandestino Cómo el submundo Clandestino De la droga Maneja el mundo Real que nosotros Vivimos Él dice Por ejemplo Que el año pasado 73 millones De personas En Europa Probaron Algún tipo De Estupefacientes Sustancias prohibidas Algún tipo De droga No está diciendo Que son 73 millones De adictos 30 millones Probaron Estupefacientes Sustancias prohibidas En Estados Unidos Ahí usted Tiene 100 millones De personas Él dice De ahí Ellos calculan Que más o menos Entre el 8 Y el 15% Son los adictos Que vamos Los nuevos adictos Del año que viene Ahora Esos son los principales Consumidores De drogas En el mundo Estados Unidos Consume Casi el 80% De la droga Que se produce En los yacimientos Sudamericanos Los principales Tres yacimientos Que hay En Sudamérica Bolivia Perú Y Colombia Y entonces Dice En este libro La Trangeta Dice ¿Cómo usted Soluciona ese problema Cuando ya es un problema Sanitario? Porque usted tiene Millones de personas En esos países Que están necesitando La droga Y qué pasa Si usted No le deja Entrar la droga ¿Cómo regula La abstinencia? Entonces ya no es Un problema Solamente de tráfico Es un problema Sanitario De política Sanitaria Y entonces Los gobiernos No quieren Que esto Lo manejen Los carteles Porque lo que ocurre Es que no cualquiera Si ellos dejan Que cualquiera Usted consigue Un kilo de cocaína A 1500 dólares En Colombia Y ese mismo kilo Puesto en un puerto De Holanda O de España Vale 50 mil dólares Pero si usted Lo deja Que lo manejen Los carteles Pasa lo que pasó En México Un hombre como El Chapo Guzmán Que tenía más empleados Que la cadena McDonald's En todo el mundo Que le compró Submarinos a Rusia Para traficar droga Por el Golfo De México Entonces ¿Quién puede manejar El sistema de la droga? Y lo que han hecho Los países Del primer mundo Es Contratar a un sistema De mafia Que se llama La drangeta Esto es información Que usted puede leer Aún si lee ese libro Documentada Porque de las cinco Principales mafias Italianas La drangeta Que es una mafia Calabresa Es la que mejor Tiene aceitado El sistema De inyección De todo el flujo De dinero Que produce la droga En los paraísos En los paraísos Fiscales Porque usted no puede Inyectar 700 mil millones De dólares En el mercado Como producto De la venta De droga Porque hace un desastre En el mercado Entonces eso va A 120 paraísos Fiscales E ingresa A través de bancos Que empiezan A hacer líneas De créditos Y usted dice Son créditos Internacionales Pero lo que ocurre Es que la droga Está financiando Gobiernos Compra conciencias Está financiando Campañas políticas Hay un submundo Detrás del nuestro Usted cree Que usted conoce El mundo de la droga Porque ve la película Del patrón del mal Entonces como Está siguiendo la serie De Pablo Escobar Usted cree Que conoce El mundo de la droga No, eso es lo que A usted le dejan conocer Pero atrás hay un submundo Que maneja El mundo real Que nosotros conocemos El submundo clandestino De la venta de órganos El submundo clandestino Del tráfico La trata de blancas Nosotros tuvimos Un miembro De la corte suprema De justicia De la nación Que regenteaba Prostíbulos Y no se nos cae nada Niñas que son Manejadas para la prostitución Desde las costas De Cuba O desde las costas De México O de Cancún Y hasta las costas Del mar Mediterráneo La industria clandestina Del aborto En nuestro país Se abortan Mil niños por día Y en países Como Estados Unidos Donde está legalizado Usted sabe que detrás De eso lo que está Es la industria Del colágeno humano Y las mujeres Que les gusta estar bien La piel buena Lo mejor es el colágeno Pero no el colágeno sintético El colágeno más caro Que de donde se saca El colágeno humano Se saca De esos fetos abortados Camiones Que trafican eso Y nosotros estamos acá Que vamos a reprender El mundo Y que vamos a conquistar El mundo Pero el mundo El que nosotros Estamos mirando Es un espejismo De un submundo Que maneja Ese mundo real Wow Porque detrás De este mundo Hay un submundo Clandestino Que maneja Este mundo Y detrás De ese submundo Clandestino Hay un submundo De principados Y potestades De maldad Y de tinieblas Entonces Esto no es Una cosa Que se puede abordar De una manera Improvisada Si queremos Ser entendidos En los tiempos Tenemos que hacer Una lectura Del mundo En el que vivimos Ahora que le conté Todo esto Usted dice Y esto Esto no es Un mensaje Esto no es Una predicación Es un Es un informe Político No, no, no Escuche Tiene la Biblia Abierta en Isaías Capítulo 5 Un día Isaías Hizo esto Isaías Se preparó Para ser Un hombre Entendido En los tiempos Y él Empezó A mirar El mundo En el que vivía Y cada vez Que él Miraba la realidad Como yo Les acabo De contar Un poco Recién Él Daba un Oráculo Profético ¿Sabe lo que es Un oráculo Profético? Cuando el profeta Iba a dar Una sentencia De juicio Él empezaba Su oráculo Diciendo Ay Esa es una Contracción De la palabra Hebrea Hoy Guay Es una expresión Hebrea Que es Una amenaza De ahí Viene nuestro Nuestro término Castelano Guay Ve cuando la mamá Le dice al niño Guay Que me vayas A traer Una mala nota Eso es una Declaración Profética Que le está Diciendo Que si trae Una mala nota Va a venir El juicio Sobre él Ese guay Bueno La contracción De esa expresión Nos ha llegado En la traducción Ahí en ese término Ay Cuando el profeta Dice Ay Está anunciando ¿Qué? Juicio No se está Quejando Cuando un profeta Dice Ay Está anunciando Juicio De parte De Dios Y Jesús Como profeta De Dios Entre los hombres Muchas veces Recurrió A este oráculo Profético Y él decía Ay De vosotros Escribas Y fariseos Él nos estaba Lamentando Él decía Ay Porque estaba Pronunciando Juicio Y cuando el profeta Jeremías Empezó a mirar El mundo Así Como nosotros Lo hemos Hemos dado Una vueltita En cinco Diez minutos Para mirar Un poco El mundo Un día Isaías Salió a dar Una vuelta Por su tierra A ver Cómo miraba Isaías Sus tiempos Cómo entendía Isaías era entendido En sus tiempos Cómo lo entendía Verso 8 Ahí está el primer Ay de Isaías Ay De los que juntan Casa a casa Y añaden Heredad Heredad A heredad Hasta habitarlo Todo Hasta ocuparlo Todo Habitarán Ustedes Solos En la tierra Póngale ahí Materialismo Le voy a dar Los seis Istmos De la sociedad Isaías Un hombre Entendido De los tiempos Está hablando De materialismo O no De que Nunca No hay nada Que le alcance Dice Añade Casa A casa Heredad A heredad Y está mal El progreso No, no está mal El progreso El problema Es cuando En afán Del progreso No se tiene Compasión Incluso de las Personas Que a tu alrededor Necesitan Y el profeta Isaías Dice Lo único Que piensan Es tener más Tener más Y en aras De ganar No importa A quién Destruyen Y siguen Añadiendo Casa A casa Dice Heredad A heredad Se quedarán Ustedes Solos Y estos Movimientos Clandestinos Que yo les decía Que manejan Y mercadean Todo este mundo Que nosotros Vivimos Con técnicas Para impulsar Al consumo Esto no es Muy diferente De nuestro mundo Es un mundo Sumergido En el materialismo Eso es lo que Le mueve la aguja A la gente Es cuánto Me va a dar Y hay gente Que es capaz De vender Su dignidad Con tal De no perder Un buen negocio Es capaz De vender Su integridad Con tal De no perder Un buen negocio Isaías Dice ¿Qué pasa Con este mundo? Y él pronuncia Un juicio Sobre el materialismo Hay De los que Único Que quieren Es simplemente Tener más Pero hay otro Hay Siga leyendo ¿Dónde está El otro hay? Verso 11 Póngale ahí Edonismo Mire lo que dice Hay de los que Se levantan De mañana Para seguir La embriaguez Hasta que De la noche Hasta que El vino Los enciende El hedonismo ¿Qué es el hedonismo? Es una filosofía De vida Que apunta solamente Al placer Por el placer Lo único Que quieren Es No sé si Joda Es una mala palabra Acá En mi pavo Se usa mucho Pero es la farra Y Pero parece Que estamos leyendo La voz De el interior De mañana Dice Lo único Que están Hasta la noche Hasta que El vino Los enciende Y cuando Se levantan Lo único Que piensan Es seguir Tomando Lo único Que quieren Es el placer Es disfrutar Viví el hoy No te preocupes Por mañana El hedonismo Es una filosofía Griega Que decía Que el placer No había que tenerle Justificación Era el placer Por el placer Que lo más importante En la vida De un hombre Es que busca El placer Pablo ridiculizó Esto diciendo Bueno entonces Si no hay nada Más allá Si no existe La resurrección Entonces comamos Y bebamos Total mañana No morimos Vivir para el presente El hedonismo Pero Isaías sigue Mirando los tiempos En los que él vive Y ve algo más Algo que Lo lleva a él A lanzar Otro juicio Verso 18 Hay otro Hay Hay De los que traen Iniquidad Con cuerdas De vanidad Y el pecado Con coyundas De carreta Es decir Están agarrados Al pecado Con correas Los cuales Dicen Que venga Que aparezca A ver Que venga El señor Que venga Ya Que se apresure Su obra Veamos Y acercámonos Que venga El consejo Del santo De Israel Para que lo sepamos Usted dice Que contradicción Por un lado Dice el profeta Están agarrados Al pecado Con la correa Como de las carretas Pero sin soltar El pecado Quieren escuchar Lo que Dios dice Eso es fariseísmo El fariseísmo Religioso Que quiere jugar Con Dios Que juega La religión Así que tenemos Una sociedad Hundida En el materialismo Hundida En el hedonismo Y hundida En el fariseísmo Donde la religión Solamente es para Blanquear un poco La conciencia Paul Tilligan El gran escritor Paul Tilligan En su libro El yugo de la religión Dice Un religioso Es una persona Que está muy arrepentida El domingo Por algo Que hizo el sábado Y que va a volver A ser el lunes ¿Quiere que se lo repita? Ahí va a poner La frase Después lo pone En el muro Un religioso Es una persona Que está muy arrepentida Por lo que hizo el sábado Y va Está muy Perdón Es una persona Que está muy arrepentida El domingo Por lo que ha hecho el sábado Y va a volver A ser el lunes Eso es fariseísmo Una apatía Una indiferencia A lo espiritual No hay nada Que lo movilice Simplemente Dios está en sus labios Pero no está en su corazón Como este mismo profeta Tiene que decir De parte de Dios Este pueblo Con sus labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí La espiritualidad Es solamente una pantalla Y el profeta Y el profeta se indigna Con esto Y dice Hay de los que juntan Casas Y añaden heredad Creen que van a vivir Solos en la tierra Y denuncia el materialismo Hay de los que viven borrachos Y lo único que le importa Es la farra Y denuncia el hedonismo Y hay de los que Van y escuchan La palabra de Dios Y queremos saber El consejo de Dios Pero siguen viviendo Esclavos al pecado Y denuncia el farisaísmo De su tiempo Es un hombre Entendido en los tiempos Pero tiene otro hay Y este es el relativismo Verso 20 Hay de los que A lo malo dicen bueno Y a lo bueno Le dicen malo Que hacen de la luz Tinieblas Y de las tinieblas Luz Y ponen lo amargo Por dulce Y lo dulce Por amargo Esto es relativismo Es decir Da todo lo mismo Todo es igual Nada es mejor Los inmorales Nos han igualado Da lo mismo Que sea cura Colchonero Rey de basto O transgresor Da lo mismo Que sea un burro O un gran profesor A lo bueno Le decimos malo Y a lo malo Le decimos bueno El relativismo Que ha sacado La palabra verdad El hecho de que Hoy todo es relativo Lo único absoluto Es que todo es relativo Lo llamativo Es que cuando usted dice Todo es relativo Está afirmándolo Como una verdad absoluta Lo cual es totalmente absurdo Cuando una persona Escribe un libro Como ahora se han escrito Para denunciar Según el criterio De la posmodernidad Que la verdad no existe Cuando usted agarra El pensamiento filosófico De estos nuevos gurúes Que nos quieren decir Que la verdad no existe Es decir La verdad Es algo que se ha privatizado Ya no es un ello No es algo que está fuera del hombre Sino es parte del yo Para usar un término freudiano Es decir Yo tengo mi verdad Vos tenés tu verdad No hay una verdad absoluta Todo es relativo Y hoy se escriben libros Para decir no existe la verdad Cuando usted agarra un libro Que está escrito Para demostrar Que la verdad absoluta No existe Rómpalo y quémalo ¿Sabe por qué? Porque si la verdad no existe Lo que dice ese libro Tampoco es verdad Entonces ¿Para qué lo escribió? Es la incoherencia Del relativismo Que lo que antes estaba mal Ahora estaba bien Mire Con esto de la identidad de género Que la sexualidad es auto Escúcheme La sexualidad es auto percibida ¿Qué es eso de la sexualidad auto percibida? Que la sexualidad no está dada por la genitalidad Sino por cómo usted se percibe Ah, yo me percibo mujer Aunque cada célula de mi cuerpo Grita que yo soy hombre Entonces la sexualidad Es lo que yo digo que yo soy Mire Perdona que sea tan Tan sencillo en esto Pero el perro es perro Y ha sido toda la vida perro Y yo nunca vi un perro Que se convirtió en perra ¿Y por qué un hombre Se convierte en mujer? El relativismo Este es nuestro mundo también Pero Isaías está indignado Él está leyendo su mundo Y tiene otro ahí Verso 21 Hay de los que son sabios En sus propios ojos De los que son prudentes Delante de sí mismos Esto es el humanismo El humanismo es una corriente filosófica Que dice que el hombre Es la medida de todas las cosas Una teoría de protágoras Lo que se llama El homo mensura Es decir Acá no importa lo que Dios dice Isaías dice Hay De los que Son grandes para sí mismos Y cuya Idea es que lo único que importa Es lo que ellos dicen Dios Ha sido erradicado De la educación Ha sido erradicado Del pensamiento Social Ha sido erradicado De las escuelas A Dios no se lo tiene en cuenta Hay un escritor francés Escribió algo muy interesante No es un libro cristiano El que estoy mencionando André Gluckman Él es un filósofo francés Y él escribió un libro Que se llama La tercera muerte de Dios No es un libro cristiano Él dice La primera vez ¿Por qué se llama La tercera muerte de Dios? Su teoría es esta La primera muerte de Dios Fue cuando lo matamos en la cruz Pero después vino Esa fue la muerte física Pero después vino La muerte filosófica Con Federico Nietzsche Que decía Dios ha muerto Ya no lo necesitamos Él no decía Dios no existe Si Dios ha muerto A Dios ya no necesitamos Vamos a construir un mundo Sin Dios Así que primero lo matamos Con los clavos Después lo matamos Con nuestros argumentos Y con las filosofías ateas Y él analizando La Europa contemporánea Dice ¿Cuál es la tercera muerte de Dios? Y él dice Pero ahora lo matamos Con la indiferencia Entonces él se plantea Si Jesucristo Volviera otra vez al mundo ¿Qué haríamos? Y él dice Lo mataríamos de nuevo Pero ya no nos harían Falta los clavos Porque esta vez Lo mataríamos Con la indiferencia nuestra De cada día No nos importa nada Y usted le habla A una persona Y dice No, a mí No, no me va con eso Que acá yo hago la mía Es lo que a mí me parece Y Isaías dice Ay Ay De los que son sabios En su propia opinión Pero hay otro Ay de Isaías Mire Este es un hombre Entendido en los tiempos Dice Verso 22 Ay De los que son valientes Para mezclar Para beber vino Los hombres fuertes Para mezclar las bebidas Ya había en ese tiempo Parece Mire esto Los que justifican Al impío Mediante Cohecho ¿Sabe qué es eso? La coima Y al que tiene razón Al justo Le quitan su derecho Eso es el clientelismo Hoy se habla Del clientelismo político Una empresa como Siemens Que implicó 63 países En un sistema De coima Como el que ahora Estamos escuchando De Odebrecht Y usted ve la corrupción De la coima Del clientelismo Cómo se compran sentencias Ahora mire los sismos Ahora esto Esto que estoy leyendo Tiene 2600 años Querido Esto tiene 2600 años Dígame Cuánto progresó el mundo Cuánto se ha tecnificado Cuánto hemos adelantado Pero mire Estamos en esa situación igual Y entonces Isaías dice Hay del materialismo Hay del hedonismo Hay del fariseísmo Hay del relativismo Hay del humanismo Hay del clientelismo Este es un mundo Él está mirando Sus tiempos Y dice Este mundo No da para más Pero hay Un hay que le falta Y ahí entramos Al capítulo 6 Y es que Isaías Con todos estos juicios En su boca Entró a la casa de Dios Y cuando él Se presentó Delante de la santidad De Dios Dice el capítulo 6 Entonces yo caí Y dije Hay de mí Y este es el mensaje De Isaías Que el mensaje De un hombre de Dios Que es entendido En los tiempos No produce nada En una sociedad Que está dispuesto A decir Hay de los otros Todo empieza Cuando uno puede decir Hay de mí El verdadero cambio Empieza ahí Isaías entró A la presencia de Dios Venía desahuciado Por todo lo que había visto En el mundo Y esto produce Gran pesimismo Produce gran pesimismo Ver todo lo que pasa A nuestro alrededor Pero toda la perspectiva Cambia cuando nosotros Entramos en la presencia De Dios Como Azaf en el Salmo 73 Que le estaba Tan desalentado Al ver las injusticias Pero dice hasta que Entrando en el santuario De Dios Entonces entendí Entonces entendí Cómo es la cosa Y ahí llegamos Al capítulo 6 Isaías entra En la presencia De Dios Y dice Verso 1 Del capítulo 6 En el año Que murió El rey Usías Vi yo al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Lo primero Que le llama la atención Son las vestimentas Porque en las reuniones Internacionales En las cortes Lo que destacaba La importancia De un rey Era la ropa Que se ponía Y era tan imponente La majestad De este rey Que sus faldas Sus vestidos Eran tan inmensos Que se plegaban Y salían hacia Los costados del trono Y recorrían Y dice Llenaban todo el templo Él está en la presencia De Dios Y es como que De pronto el cielo Se abre Y él tiene un vistazo De lo que es la majestad Y él ve la presencia De Dios Y se encuentra Con un rey Lleno de gloria Y de majestad Y dice el verso 2 Y por encima de él Había serafines Y cada uno Tenía seis alas Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Y con dos volaban Y él ve que En la presencia De Dios Está siendo cortejada Y su santidad Está siendo custodiada Y ahí hay serafines Y a él le llama La atención algo Que estos serafines Tienen un par De alas extras Para cubrirse El rostro Y usted sabe Que siempre Que Dios Crea algo Lo adapta Al medio ambiente En el que lo va a poner Por eso A las aves Les dio plumas Y alas ¿Por qué? Porque su medio ambiente Es el aire Por eso A los peces Les dio branquias Porque su medio ambiente Es el agua Ahora cuando él Crea seres angelicales Que su medio ambiente Va a ser la presencia Misma de la santidad De Dios Le tiene que proveer De un par De alas extras Porque es tan Refulgente Es tan penetrante Es tan majestuosa La santidad De ese Dios Que aún un ser Angelical Que nunca conoció El pecado No soportaría Ver de frente La santidad de Dios Y Dios le tiene Que proveer alas Para que aún Se proteja Delante de la majestad De Dios Y él está mirando Ese cuadro Pero ahora Le llama la atención Lo que estos seres Angelicales Están diciendo Y dice Y el uno al otro Daban voces Diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Y ahora uno No entiende nada Porque Isaías Mira la tierra Y él vio todo lo que vimos En el capítulo 5 Isaías tiene una lectura De la realidad Puramente horizontal Está todo mal Está todo podrido Hay injusticia Hay egoísmo Hay materialismo Hay inmoralidad Hay pérdida de valores Y está todo podrido En mi nación Es lo que está viendo Isaías Pero cuando él entra A la presencia de Dios Él escucha que los serafines No están diciendo Está todo podrido Están diciendo Hay alguien que está Por encima de todo Aunque todo esté mal En tu país Dios no ha perdido El control Él está sentado En el trono Y los serafines Están diciendo Toda la tierra Está llena de su gloria El Señor sigue siendo el rey Él sigue siendo la autoridad Él sigue siendo supremo Sobre todo Y aquí es cuando todo cambia Aquí es cuando se acaba El pesimismo Acá es cuando se acaba La fatalidad Y la frustración Porque descubrimos Que no todo está perdido Que puede estar todo Muy mal a nuestro alrededor Pero habrá esperanza Mientras levantemos Nuestros ojos Y volvamos a recordar Que sobre el alto Gobierna uno más alto Y sobre ese alto Y por sobre todos Está el rey de reyes Y el señor de señores La lección que tuvo Que aprender Nabucodonosor La lección que tuvo Que aprender Nabucodonosor El cielo Gobierna sobre la tierra No somos nosotros Los que tenemos La última palabra Y no es Isaías El que tiene La última palabra Él como profeta Ha pronunciado Juicios Juicios contra el pecado Pero ahora Él atrapa Un reflejo Por un instante De lo que es La santidad De Dios Y era Tal su majestad Que los ángeles Dice Y se dicen Unos a otros Como que hay Una expresión De asombro Entre ellos El énfasis Es que no Están diciendo Directamente Al que está En el trono Sino que están Tan asombrados Que uno al otro Se están diciendo Santo, santo, santo Santo, santo Santo Y cuando usted Va al libro De apocalipsis Miles de años Después escritos El profeta Ve Juan En apocalipsis La misma imagen Y los ángeles Todavía miles de años Después siguen Diciendo lo mismo Santo, santo, santo Santo es el Señor Toda la tierra Está llena de su gloria Él sigue sentado En el trono Y entonces Dice Isaías Y los quiciales De las puertas Se estremecieron Verso 4 Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Esto es la nube De la gloria De Dios Él se da cuenta Que está frente A algo majestuoso La presencia De Dios Está allí Pero Dios Quiere llevar Su gloria Afuera de esas Paredes Ahí está lleno De la gloria De Dios Pero Dios Necesita un instrumento Para que la gloria De Dios Sea llevada A las naciones Y se cumple Lo que dice El profeta Habacuc Que la tierra Será cubierta Por la gloria Del Señor Como las aguas Cubren la mar Y ese lugar Está lleno De la presencia De Dios Y hay una densidad De una nube Que él ve Y dice Es como humo En medio Del cual estoy Y ahí está La santidad De Dios Y entonces Verso 6 Yo dije Hay ¿Qué dijo? De mí Hay de qué ¿Qué pasó con Isaías? Él mismo Se puso bajo juicio ¿Se acuerda Que la expresión Hay significa Un juicio? Pero él que decía Hay de este Hay del otro Hay del otro Cuando entró En la presencia De Dios Entendió Que lo primero Que él tenía Que decir No era Hay de los otros Es hay de mí Y ahí Nace El gran profeta Isaías Mi querido La iglesia Va a ser la encargada De llevar la gloria De Dios A las naciones Pero para eso Primero tiene que Venir a su presencia Y humillarse Delante de aquel Que tiene toda autoridad Nosotros Sin su poder Sin su espíritu Sin su presencia Sin su fuerza Sin su impulso Sin su palabra No podemos hacer nada Y hermano La autoridad De la iglesia No está En que le digamos Al mundo Hay de ustedes Sino en que nosotros Vengamos sinceramente Delante de Dios Como Isaías A decir Primero Hay de mí Porque solamente Un corazón Quebrantado Puede quebrantar Corazones Porque solamente Una persona Que ha sido Consumido Por la santidad De Dios Que ha estado En la presencia De Dios Y que ha entendido Lo que es La santidad De Dios Va a ser El instrumento Para ser usado Por Dios Y entonces El profeta Dice Ay de mí Porque soy Muerto Porque siendo Yo Un hombre Inmundo De labios Y habitando En medio De un pueblo Que tiene labios Inmundos Mis ojos Han visto Al rey De los ejércitos ¿Sabe qué? Por primera vez Isaías Tuvo una idea De quién era Dios Y ahí se enteró Por primera vez De quién era Isaías Porque cuando uno Entiende La grandeza De Dios Recién ahí Podemos entender Quienes somos Nosotros Nuestra miseria Nuestra vanidad Nuestro pecado Le estoy hablando De uno de los santos Varones Del antiguo testamento No le estoy hablando De un muchachito Que estaba empezando La obra Usted tiene Antes de este capítulo Tiene cinco capítulos Cinco capítulos De un gran profeta De un gran siervo De Dios Pero él llega A la presencia De Dios Y a pesar De que él Era un profeta De Dios Él se da cuenta Que aún Hay cosas Que él tiene Que limpiar En su vida Él está tan Acostumbrado A denunciar El pecado Que ve afuera Que con el tiempo Va perdiendo La perspectiva De las cosas Que debe confesar En su propia vida Seguro aquí Hay pastores Que me están Escuchando Y nuestra labor Como pastores Muchas veces Es denunciar Proféticamente La palabra De Dios Y anunciar Cuando el pueblo Se descarría Del camino Del Señor Y denunciar Las injusticias Que hay allá afuera Pero en esta vorágine De ver Todo lo que está Mal allá Tenga cuidado De que no Perdamos de vista El ser objetivos Con lo que puede Estar mal Acá adentro Isaías Por ese instante Se dio cuenta Quien era Él Y dijo Yo también Soy pecador Y a menos Que yo no sea Limpiado Yo no puedo Ponerme de pie En el poder De Dios Para poder Volver a decirle Ay a la gente Y anunciarle La palabra De Dios Y cuando Él está Postrado Ahí Humillado Delante De Dios Dice el profeta Isaías Verso 6 Y voló Hacia mí Uno de los Serafines Teniendo en su mano Un carbón Encendido Que lo tomó Del altar Con unas tenazas Ahora fíjese Que el altar Está ahí Y hay un carbón Que está tan caliente Que para que usted Tenga una idea Del calor De ese carbón El ser angelical No lo tomó Dice que tomó Unas tenazas Que las que usaban Los sacerdotes Para no tocar Ese carbón Incandescente Y con esas tenazas Tomó el carbón Y sabe lo que hizo Mira el verso siguiente Él tomó Ese carbón Incandescente Y que hizo Y me lo puso En la boca Donde están Las terminaciones Nerviosas Más sensibles De nuestro cuerpo Por alguna De las expresiones Más íntimas Que nosotros damos Con los que Nuestro cuerpo Puede percibir Sensaciones Que de otra manera No puede percibir Es cuando damos Un beso Porque ahí En nuestros labios Están Las terminaciones Sensibles Nerviosas Más sensibles Y ahí Dios le puso El carbón Yo no sé Si usted se ha quemado Los labios Alguna vez Pero usted sabe Que enseguida Se brota eso Y ahí Dios le puso La marca De la santidad A su siervo Es una marca Visible Dios no le puso La marca De la santidad En la axila O en algún lugar Donde él después Con la túnica Él sabía Que era santo Pero él se la podía Tapar y se vestía En la manifestación Más visible De una persona Cuando usted Ve a una persona Lo primero Que ve de esa persona Es el rostro Y cuando usted Lo miraba a Isaías Le miraba el rostro Lo primero Le llamaba la atención Que había algo raro En la cara De ese hombre Que ningún otro hombre Tenía en la cara Y es que él tenía Una marca en su boca Era la marca De la santidad Porque un día Él había estado En la presencia De Dios Y Dios Lo había marcado Para siempre Yo me imagino Que el día Que murió Isaías Lo fueron a velar Y lo vieron Ahí en el cajón Y ahí estaba El profeta Y tenía la marca Porque una marca De una quemadura Con un carbón Incandescente Deja una marca Y este fue Un hombre Marcado por Dios Ahora Le vuelvo a decir Él ya tenía Muchos años De servir a Dios Él era un buen Predicador Él podía saber Lo que estaba mal Era un hombre Entendido en los tiempos Él podía saber Lo que estaba mal Alrededor Pero él necesitaba Un nuevo toque De Dios A pesar de que Él ya era Un siervo de Dios Era ungido Por Dios Era llamado Por Dios Él necesitaba Un nuevo toque Necesitaba El poder De la santidad En su vida Porque solamente Cuando la marca De la santidad Esta es nuestra vida Podemos levantarnos En el poder Del Espíritu Santo Para decir Ahora sí Puedo ser un mensajero Para llevar El mensaje De luz De esperanza Para decirle A este mundo Que aunque todo Está mal Que aunque hay injusticia A nuestro alrededor Que aunque hay pecado Aunque hay familias Divididas Aunque hay miseria Y hay pobreza Todavía hay esperanza Porque en el trono Sigue sentado El rey de reyes Y el señor De señores Y ahí Isaías entendió Que Dios No estaba esperando Que cambie el mundo Dios estaba esperando Que cambie su siervo Mi querido ¿Cuándo va a cambiar El mundo? ¿Cuándo cambie la iglesia? ¿Cuándo el mundo Va a ser impactado? ¿Cuándo la iglesia Tenga la autoridad Para impactarlo? ¿Y cuándo la iglesia Va a poder tener El poder y la autoridad Para impactar el mundo? Cuando pueda tener Como Isaías Sobre su rostro Una marca visible De la santidad De Dios Hay poder En la santidad Y entonces Después de esta Traumática Experiencia de Isaías Él queda conmovido Verso 8 Y entonces Oí la voz del Señor Ahora escucha La voz del Señor Y esa voz decía Ni siquiera Dios Lo envía Dios deja La pregunta flotando Dios no lo obliga Dios hace un llamado Como está haciendo En esta tarde Y Él le dice ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá Por nosotros? La Trinidad Ahí está el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Por eso dicen nosotros El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Están buscando Una persona Que pueda Llevar la marca De la santidad Para que la gloria Que se está manifestando En el templo Pueda salir a las calles Y pueda ir Hasta lo último De la tierra Y su gloria Llenar el mundo Como las aguas Cubren la mar Y entonces Isaías Inmediatamente Dijo Heme aquí Señor Ahora sí Heme aquí Señor Yo estoy dispuesto Heme aquí Señor Yo iré ¿Cuántas personas Esta tarde aquí Tal vez pueden estar Frustradas Viendo a lo mejor Que has trabajado tanto Que sembras tanto Que estás llevando Un grupo de crecimiento Estás ayudando Disipulando a alguien A quien querés Ayudarles a ser libres De las drogas Tratando de restaurar Un matrimonio Y a veces vos sentís Que es tan dura Y es tan desigual La lucha Porque vos como padre Estás luchando Por criar a tus hijos Y hay tantas cosas Que están planificadas Para envenenarle La cabeza Para arruinarle la vida Y vos decís ¿Qué voy a hacer Frente a todo esto? Parece que es una lucha Imposible No es imposible Cuando podemos tener La experiencia de Isaías No es imposible Cuando dejamos De mirar el mundo Y podemos levantar Nuestros ojos Y recordar Quien sigue sentado En el trono Y no es imposible Mientras Dios Pueda encontrar Hombres como Isaías Que son comunes Y corrientes Que están dispuestos A decir Si yo soy pecador También Pero están dispuestos A decir como Isaías Heme aquí Señor Yo estoy dispuesto A ir Por allá en el año 110 Empezaba el segundo siglo Uno de los grandes líderes De la iglesia Ignacio Obispo de Antioquía De Siria Él había escrito Ya 6, 7 cartas Estaba trabajando En su último escrito Y Le fue enviado Un bando para El emperador Trajano Se lo estaba buscando Para quitarle la vida Y lo fueron a buscar A Ignacio de Antioquía Él estaba escribiendo Una carta de aliento A la iglesia Y lo tomaron Para llevarlo a Roma Para que él abdicara De su fe Para llevarlo Al circo romano Y para echarlo A las fieras Y para que delante De toda la gente Él tuviera La última oportunidad De su vida Y era retractarse De su fe Y negar a Cristo En ese viaje Que él tiene Desde Antioquía De Siria Hasta Roma Queda un documento De los últimos escritos De él En el cual Él anima A los hermanos A ser fieles Hasta la muerte Sabiendo lo que Él esperaba Y cuando llega a Roma Y lo llevan Al circo romano Cuando llegó su día Después de estar Un par de días Allí en Roma Y es presentado Delante de Toda la multitud El emisario Del emperador Le da la última oportunidad Y antes de lanzarle La fiera Él tiene la oportunidad De decir Me arrepiento De seguir a Cristo Y renegar De su fe Y entonces La multitud A ese silencio Uno de los principales Líderes de la iglesia Ignacio de Antioquía Se siente débil Frente al momento Más difícil De su vida Y entonces Le dan la oportunidad De retractarse De su fe Y cuando todos Hicieron silencio Ignacio de Antioquía Dijo Lamento Lamento Profundamente Y todos esperaban Que él iba a decir Lamento Profundamente Haber seguido A Cristo Y él dijo Lamento Profundamente Tener una sola vida Para darla Por Cristo Si tuviera otra También lo daría Mi hermano Esos son los hombres Que llenaron El primer siglo Y el segundo Y el tercero El mundo antiguo Con el Evangelio Esos son los hombres Que no temían a nada Que podían llevar Una marca de compromiso Y de santidad En su vida Que sabían Que tenían Una sola vida Y estaban dispuestas A darla por Cristo Mi querido Todos nosotros Tenemos una sola vida Y todos nosotros Le estamos dando Por algo O por alguien Asegurate De que el sueño Mayor en tu vida No sea dar tu vida Por cosas Que se quedarán aquí Cuando te vayas No hay una causa Mayor Por la que nosotros Podamos dar la vida Que es dar la vida Por aquel Que la dio Por nosotros Amén Nos ponemos de pie Y vamos a orar Al Señor Y si vos sos Un varón Entendido En los tiempos Si has mirado Un poco Tu mundo Alrededor Si has podido Captar un poco De la necesidad Que hay a tu alrededor Mi llamado Es a Que no te desalientes Que no te desesperes Que por más Que haya muchas Cosas mal Alrededor El Señor Sigue sentado En su trono Él sigue siendo El Rey Hay esperanza Para el pecador Hay esperanza Para la familia Hay esperanza Para el que está Esclavizado En las drogas Hay esperanza Para un mundo De injusticia Hay esperanza Para Argentina Cuando nosotros Nos volvemos Y nos humillamos Delante de Dios Su palabra Todavía sigue diciendo Dios no espera Que cambie el mundo Para sanar la tierra Dios sigue diciendo Si mi pueblo Él no dice Si Argentina Si mi pueblo Si Isaías Si Gerardo Si Daniel Si María Si humillan Delante de mí Y me buscan Con todo su corazón Yo los voy a oír Y yo voy a sanar Su tierra Y eso es lo que Dios Está esperando hermano Dios no está esperando Que cambie Córdoba Córdoba va a cambiar Cuando la iglesia Empiece a ser la iglesia Cuando la iglesia Vuelva a levantarse En el poder Del Espíritu Santo Cuando nosotros Como cristianos Estemos dispuestos A llevar la marca De la santidad Decirle al Señor Aquí estoy Señor Como Isaías Heme aquí Señor Yo quiero ser de esos Que van a ir Y que van a llevar Tu gloria A las naciones Oh Señor Gracias te damos Por tu palabra Por permitirnos Vivir en un tiempo Tan especial De la historia No hay una oportunidad Mayor en la historia Para que el Evangelio Corra Y sabemos Que todo lo que puede Ocurrir alrededor No será un impedimento Si como iglesia Estamos dispuestos A caminar en santidad Oh Señor Bendice a tu pueblo Con quebrantamiento No habría una bendición No habría una bendición Mayor para nosotros Si el Evangelio Y el Evangelio va a llegar Hasta lo último De la tierra Y tu gloria Se va a manifestar Sobre todo lugar Porque sabemos Que un día Tú vendrás A establecer Tu reino Y todo el mundo Sabrá de tu justicia De tu santidad De tu autoridad Que tú vives Y tú reinas Por los siglos De los siglos Por eso Para nosotros Señor No habría una honra Mayor Que vivir Para aquel Que está en el trono Para aquel Que está en control A ti te damos Toda la gloria La honra La alabanza El honor La potencia El reconocimiento A ti te damos La honra En el nombre De Cristo Jesús Gloria a tu nombre Amén 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 Dios nos bendiga Congreso de Hombres Íntegros 2017 2 al 4 de junio En Córdoba Argentina Carlos Velart Johnny Arteaga Samuel Ortiz Sergio Velart Gerardo Ferace Germana Cebal Congreso de Hombres Íntegros 2017